30 mil dólares, tiene una bodeguita, un patio, tres cuartos, un baño, garaje, que está grande, 125, este es el garaje, cerraron el garaje, y tiene otra salida por aquí, y en otra salida por aquí, esta casa tiene agua la ciudad, pero yo no lo veo, aquí los tanques, vamos a ver, tiene que tenerlo allí, tiene un aire acondicionado como para un hotel, miren, eso era frío, pues ese aire es ir, los miren, hasta acá tiene agua la ciudad, extraño, este es bueno, no es por eso, porque no tiene agua la ciudad, no, del lado de allá no, es que le pueden dejar alguna cosa para riego, o sea, esta casa tiene dos aguas, agua la ciudad, y agua de, miren la entrada aquí, miren, espera, yo veo, y aquí está el agua, miren, tres cuartos, dos baños, un cuarto, dos cuartos, un tres cuartos, hay más el garaje, otro cuarto, esta casa es más grande que la otra, porque es 1300 pies cuadrados, es mucho más grande, ¿lo qué? Usted le puede poner allá por allá, por aquí, por donde te quieras, mija, puede, por ejemplo, agregarle, este baño, esta pieza, y hacer otro baño ahí, no sé, hacer otro baño aquí, mire, otro baño aquí, que viene a la red social, y si se da el careful modo, y este baño aquí, y el partido ya está bien, así de comer, y el partido ya está bien, tenemos un стр?" el partido ya es un buen me gusta, nadie está bien, el partido ya está bien, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!